Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre que te depara según tu signo zodiacal con el mejor horóscopo y tus números de la suerte. Aries Estás pasando por una etapa muy fuerte en tu relación, si tuvieron un conflicto recientemente, considera esa etapa como algo superado, si aún crees que existen las perezas que deben limar, hoy es el día para hacerlo. Para formar una pareja se necesitan dos corazones dispuestos a hacerlo, el amor que tenga el uno por el otro debe ser siempre lo fundamental y no deben perder eso por muchos conflictos que puedan tener, en especial si es por la crianza de los hijos, el trabajo o la familia de cada uno. Tus números de la suerte son 12, 16 y 28. Tauro Quizás te sientes atravesando por una etapa donde te cuesta avanzar, esto puede ser cierto, pero no por eso vas a dejar de intentarlo. Sentirse estancado es algo muy común y todos hemos pasado por eso. Si estás en etapa de estudios y no estás rindiendo bien, entonces intenta hacer alguna actividad que despeje tu mente para así poder volver con la mejor disposición al momento de estudiar. Consume alimentos que activen el cerebro como el cacao y otros frutos, lo necesitas. Tus números de la suerte son 29, 31 y 41. Géminis Un momento de lucidez con respecto a un tema que te está afectando ocurrirá el día de hoy. Aprovecha la instancia para tomar la mejor decisión y dale una solución rápida al malestar que te está provocando. Si estás soltero, es probable que estés conociendo a alguien que quizás no está tan interesado en ti como tú, no pierdas tiempo, mereces respeto y amor, espera por alguien que esté feliz de estar a tu lado. La salud se encuentra estable, si por casualidad estás enfrentando algún proceso difícil por alguna enfermedad en particular piensa positivo y podrás salir de ella. Tus números de la suerte son 2, 5 y 12. Cáncer Estás demasiado pendiente de la realidad y eso puede generar pesimismo. Dale espacio en tu vida también a los sueños, ya que sin ellos no construimos las metas por las cuales deberemos esforzarnos más adelante. No pierdas la capacidad de encantarte con las cosas que pasan a tu alrededor, el mundo está lleno de momentos lindos que debes aprovechar, así como también agradecer los detalles que las personas que te quieren realizan por ti. Aprovecha de escribir y enviar un mensaje a todos tus amigos y seres queridos expresándoles lo que sientes por ellos, recibirás mucho amor de vuelta. Tus números de la suerte son 14, 22 y 44. Leo Estás viviendo una jornada demasiado agitada, por lo que debes ponerte al corriente y ser muy veloz en las exigencias que enfrentarás el día de hoy. En el trabajo esto será crucial, ya que estás siendo evaluado el día de hoy, por lo que deja de lado las distracciones y concéntrate en tus tareas. Si estás estudiando, comienza por hacer un plan y un mapa que te ayude a ordenar todas las materias que debes aprender. No dejes de lado las que te presentan mayor dificultad priorizando las que más te entretienen, ya que necesitas concentrarte el doble en lo que no estás rindiendo bien. Tus números de la suerte son 5, 8 y 19. Virgo Es tiempo de dejar de lado las preocupaciones, los dolores de cabeza y los malos ratos que puedes haber enfrentado. Si recibes órdenes de alguien que no tiene un cargo más alto que tú en el lugar donde te desempeñas, no lo aceptes, por mucho que tenga más experiencia, ya que puede estar aprovechándose de tu buena voluntad. Posibles conflictos con la autoridad el día de hoy, por lo que si estás en etapa de estudios, no generes polémica con tus maestros, opta por un debate sano y libre de peleas. Es momento excelente para divertirte con la persona que estás saliendo. No dejes de idear maneras entretenidas de mostrarle tu interés, esto hará que se acerque mucho más a ti. Tus números de la suerte son 23, 30 y 40. Libra Comprender a los que te rodean y al medio donde te desenvuelves día a día es la tarea que debes enfrentar el día de hoy. Muchas veces nos esmeramos en ser escuchados, pero no prestamos atención al resto y mucho menos les entregamos la comprensión que necesitas. Comienza a practicar este ejercicio durante la jornada, ya que podrías mejorar aún más las relaciones laborales, de estudio y el amor. La salud se encuentra bien y debes ocuparte de ella para que siga así por mucho tiempo más. Tus números de la suerte son 2, 22 y 25. Un amigo está necesitando de ti y te lo hará saber el día de hoy, quizás no tengas tiempo para ir en su ayuda en el mismo momento, pero no le dejes solo, ya que podría ser un asunto grave y por algo recurrió a ti en primer lugar. La vida parece a veces un lugar inhóspito donde debemos rascarnos con nuestras propias uñas, no dejes que este sentimiento te invada, el trabajo en equipo y el amor, ya sea de familia, amigos o pareja, es de suma importancia para tener un buen camino a seguir. Tus números de la suerte son 45, 47 y 48. Sagitario. Las costumbres de otros a veces nos parecen extrañas, esto es muy común y si le haces saber mucho a una persona que te molesta cómo se comporta, ya sea desde cómo come hasta las cosas que habla, puedes terminar perdiendo a alguien que es muy querido. Trata siempre de entender que todos tenemos diferente crianza o que venimos de diferentes lugares del territorio donde te encuentres, incluso fuera de él. Si crees que algo que tu pareja está haciendo mal no se ha mejorado, es bueno decírselo, pero siempre con delicadeza y tino, no querrás comenzar una guerra en casa. Tus números de la suerte son 14, 22 y 30. Capricornio. Capricornio tendrá una jornada excelente, donde compartir con otros será la clave. En el trabajo necesitas comenzar a dar a los demás parte de tu conocimiento y experiencia, te devolverán la mano entregando también lo que ellos saben o ayudándote a solucionar un problema más adelante. Si eres jefe y estás a cargo de un grupo grande de personas, organiza una actividad para tus empleados, recuerda que son personas y necesitan divertirse y crear lazos entre sí. Una cena de amigos podría ocurrir el día de hoy, por lo que no olvides llevar algo para aportar a la comida o un buen vino para acompañarla. Tus números de la suerte son 34, 36 y 45. Acuario. Estás cegado y no quieres ver la realidad que se está presentando antes tus ojos. Rumores que te molestarán podrían llegar el día de hoy, si crees que puede haber algo de verdad detrás de ellos, siempre es bueno preguntar a la o las personas involucradas, no querrás quedar en el papel de iluso más adelante. Una carta dirigida a ti traerá una noticia que dejará desconcertado, trata de sobreponerte y seguir adelante. Tus números de la suerte son 9, 10 y 24. Piscis. Si trabajas en el sector público o asistiendo a la gente, trata de ser siempre transparente con lo que puedes entregar, no querrás caer en mentiras que solo sirven para tranquilizar a los demás, pero si no eres capaz de cumplirlas, puedes verte en medio de un problema más adelante. Las mentiras que te han dicho en las relaciones pasadas están haciendo que dejes de confiar en la persona que ves actualmente, lo mismo va para quienes están en una relación hace largo tiempo. Es importante que entiendas que no todas las personas son iguales y que no siempre vas a terminar siendo engañado o jugado. Tus números de la suerte son 27, 34 y 41. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.